M.G.T.O.K.A. Darón, no viene en mí. Ya, eso. Y tú, dale. Darón. ¿Qué es lo que no está? Adrisa. Todas la 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 la. ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Año, no! ¡No, no! ¡Oh, ay! ¿Qué es lo que no está pasando? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa, títuli? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién 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 es lo que pasa? ¡Vamos a la puerta, no vamos a ir a la casa! ¿Qué pasa, Chis? ¡Vamos a ir! ¿Qué es lo que pasa, Samina? Este es un año porfirst, ¿ 그 es lo que pasa? Unosás, ¿no? ¿Masín? ¿Se trata de todos los dialogos? No esistes de malas... ¿ 죽iste, todos los ojos mas atensschool... Para ello decatcio, el sector es el reg controlo. Y la empresa vale $. ¿Por qué es lo que tiene este regreso? ¿Cómo se conoce? ¡Gan rupea a la gente en la gente! ¿Qué más? ¡Vale a la gente! ¡Baba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué hablo con ella están?? ¿Qué pasa, Amir? ¿Amir qué pasa? ¿Amir? ¿Qué? ¿Amí? ¿Amí, túmás travelling ahora. Llegame a mi 보여. ¿Te me parece? ¿Qué pasa si brasa? ¿Amír qué pasa si Ahmír? ¡Amír tuya casicas stimulation! ¡Amír casi os vemos para nadie, ¡no, recuerdo! ¿Amír cuando te dice? Ahmír de la ama. Tu nombre es Bapri Bapos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Vale a mi corazón? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Ay, chico! ¡Qué haces! ¡Ay, chico! ¡Ay, chico! ¡No hay nada! ¡Para, chico! ¿Qué haces en la vida? Y aunque tú me dijo, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Vamos! ¿Por qué te quedas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos a ver qué haces? ¿Quién? ¿Me he? ¡Ashik! ¡Ashik! ¿Ashik? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Nobir el padre dijo que, ¿ahí?, ¿cuál dijo usted por 5 meses? ¿Para este padre? ¿No? ¡ÁSK y no! ¡Vamos! ¡Ashik! ¡Vamos! ¡Ashik! 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 ¿Qué haces? ¡AH, mi hermano! ¿Bueno, integración? ¿Cómo? ¿Ashik? ¿Por qué se quedó así? ¿Qué te digo, Abinirma? ¿Cuándo tienes que hacer un trabajo? ¿Se solucionando el agua con agua? ¿Puedo decirlo? No, no, no... ¿Puedes saber qué se trata? Cuatro en un viaje de todo el mundo ¡Papalish! 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 ¡Azhiq! 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 ¡Ey este fue solo! ¡Ey este fue solo, Azhiq! A continuación, nosotras, si nosotras, 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 a la cara y nosotras. ¿Para que te salgas? ¿Qué haces? ¿Para que llame? ¿Qué? Sal, vayas, 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 vayas. Vayas, vayas, tassia, zapsa. Ni chala rara dan. After que los días, aquí vamos de dar al ame que hay una carta para que hayas. ¿Qué vamos a decir? Vayas, 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 vayas. Ah? Ami, 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 ami. Ami. ¿Ami me murió, ami? A来tame. Adal yo, aplastante. Adal yo, Abdul Jacha. Ami. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no.